de esta manera tampoco ya ahora ya está que significa pausa por publicidad Pierre vamos ya terminando porque llevamos un buen rato contigo de algunas preguntas, Alonso Chanquete si ganas la Euroliga o la Liga te atreverías a decir a la Madrid no no porque tampoco guarda mucha relación que si ganas la Liga con el Barça pues digas a la Madrid exacto, no tiene mucho sentido la verdad no lo veo y la de Lucio Angulo ya la hemos dicho no, no, la de Lucio no la de Lucio era casi la de Valdemar que tipo de nombre es Pierre que si perdiaron tus padres alguna apuesta porque no te pusieron un nombre de persona normal como Lucio claro, D'Artagnan no que yo recuerde no pero no lo sé ¿qué más? más tenemos no he entendido la pregunta de esto en 1971 que si sientes escalofríos de pensar que hace nada estuviste a punto de la retirada yo no no conozco esto de la retirada tuya o posible retirada no, de momento no a ver si me sale un papel en alguna película o en algo me lo voy a replantear después de este programa a lo mejor se relanza en mi carrera como actor hombre, tienes lo de la cuenta del perro está bien te he dicho que desde el inicio mira, o sea, mira una presidencia de una comunidad autónoma no lo acabo de ver la verdad y aparte lo lleva mi novia o sea que yo no estoy muy metido en el tema pero no, a ver cuando estuve en la LEV y la verdad que bueno me fui de cuando me fui de Manresa bueno me planteé el hecho de de no seguir en el baloncesto profesional al final la cosa cambió tuve la oportunidad en Huesca y jugué muy bien después Sevilla pero bueno ahí hubo un impasse donde lo canché así que entiendo entiendo la pregunta que va por la dificultad de la liga que seguramente yo creo que a mucha gente le hubiese hecho ilusión que hubiese dejado el baloncesto todos los haters por ejemplo que hostia paquete que malo eres por ejemplo no, de momento no lo voy a dejar si me ofrecen un papel en alguna película en algún show a lo mejor me lo pienso sí que hay que decir que desde la llegada de Mirotic ya como que lo siento pero Mirotic te ha superado en hater sí eso lo estoy llevando mal ¿sientes envidia? ¿cómo lo llevas? sí lo estoy llevando fatal la verdad porque en algo en algo era el número uno y ahora mismo pues me han relegado al segundo puesto por eso le ha gustado lo de CDR porque te ha tocado un poco la parte porque te has dado cuenta que ya se acuerdan de ti claro le he dicho hostia mire aún se acuerdan de mí pero claro voy a Madrid ahora y nadie y nadie se acuerda de mí alguno que otro pero muy poco Ajero este hombre podría suceder a grandes actores como Shaquille O'Neill hombre de acero Man of Steel Man of Steel una de las peores películas de la historia muy buena ¿cuál es tu película favorita de Shaquille O'Neill Pierre? Shaquina Fool la Kazan también Shaquina Fool Shaquina Fool está muy bien Shaquina Fool tenía que hacer uno de los fran pero no se atreve podríamos hacer uno de la CB pero a mí me gustaría yo lo veo bien es que nos la cogemos con papel de fumar todos entonces hay un problema no vamos a decir nada malo de nadie los entrenadores los entrenadores tienen de muy buenas la verdad bueno tienen para morir otra de las preguntas comunes a todos los invitados va a ser dino sincérate algo que te desespere en la vida algo que te haga sacarte de tus casillas no me gusta la gente hipócrita eso sí me saca de las casillas la verdad a mí me gusta que la gente al final diga la verdad vaya con la verdad y la gente políticamente correcta tampoco me gusta lo siento eso va por Taf no me gusta Taf y me gusta que se moje la verdad oye ten cuidado que en este país hay gente políticamente incorrecta hay muchas hay que tener cuidado con la gente políticamente incorrecta o sea los bien quedas la gente que no me gusta ah pensé que hablabas políticos políticos no no ya he dicho que no voy a hablar de políticos podríamos estar aquí tres meses podríamos estar total lo de huele a leche lo hemos dicho tú y yo eso quedó ahí ajero no me has dicho muchos comentarios de la gente es que tengo mogollón y tengo me ha dicho Diego que tengo que tener la ventana abierta entonces no puedo estar a siete cosas bueno pero si te cae alguno lo dices vale 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 oye de otras maneras tenemos que ir cortando que no podemos una más tenía pasa que después me tendrás que repetir todas las preguntas pero claro a la hora de elegir una claro que se apuntando ahí tomando nota venga mira María Victoria nos preguntaba por tres deseos tuyos en el baloncesto de aquí en adelante hombre pues mira una sería levantar la Euroliga con el Barça evidentemente la segunda sería disputar unos posolímpicos con la selección eso es algo que yo creo que a cualquier deportista le gustaría y la tercera pues bueno que los próximos años podamos ganar muchos títulos con el equipo con el Barça y no quieres que no yo pensé que vas a decir en algún momento que te insultaran más o algo te digo por lo de Mirotic a mí me ya te digo a mí me gustaría o sea es más es algo que me motiva pero también te digo que a ver llega un punto que también te desespera que la gente esté todo el día encima tuyo y tal ya te digo ayer en Murcia me hizo ilusión que me llamaron en CR que no lo soy pero la verdad que me hizo ilusión si lo fueras serías como la mítica imagen esta de Karina Tullabar en las manifestaciones que cuentan siempre en las revueltas del Harlem ahí que la policía la detenía porque era más grande al final sería un poco rollo de esto así que mejor además estarás entrenando seguramente cuando hay manifestaciones estás entrenando eso es y cuando acabe también pero que ayer me sentí y digo ostras mía ya vuelven a pensar en mí pero fue un momento porque a la que Nico claro metía alguna canasta y tal la gente ya se volvía loca otra vez a por él y dijo ostras voy a hacer una pregunta por favor que va para ti y para Fran Fermoso la podéis contestar como queráis ¿cómo gestionáis las solicitudes para ir a eventos sin pagar? ya sea deporte ocio empiezas tú yo no las gestiono las pocas que llegan las acepto a ti te tienen que llegar muchas más bueno se pide y las que hay pues pues vas ¿no? o sea al final tienes que aprovechar las oportunidades claro si te dicen que puede ser algo una sonrisilla de trincón ahí ¿no? no pero si te dicen oye mira te invitamos al tenis que vas a decir no, no porque tal no pues vas al tenis oye que te invitamos a ¿qué sé? al Cirque du Soleil ¿has visto? en francés madre mía el francés a tope he estado entrenando esta tarde no, esta tarde no he entrenado no, porque estaba Lucio con Pesich hablando la verdad estaba seguida ya lo suyo Asun Forzen dice que has tomado el testigo del típico cántico a Navarro de Navarro vete al teatro ahora te lo cantará a ti pero claro tú de verdad como has dicho antes tienes ahí alma de actor entonces ¿cómo lo gestionas esto? ¿cómo lo llevas? ya te digo que es que últimamente no está muy encima mío la verdad incluso mi amigo Pablo Lugaso que desde aquí le mando un abrazo no está muy encima mío el tío la verdad que está muy apagado o sea desde que gané el mundial con la selección que el tío se ha relajado conmigo es que es verdad que Pablo Lugaso como otros seguidores te odian durante el año y luego te aman en verano esto tiene ya es que esto yo no lo entiendo la verdad lo que hablábamos antes de la gente bien queda ¿sabes? la gente hipócrita un poquito pero bueno está bien que hay que ir con ese último palo en general pues yo creo que ya no me dejas preguntarle ni por lo del buffet ni por quién es el oye mira Fran no me ha dejado hacer esta pregunta pero seguro que hay uno en tu equipo que cuando tenéis un viaje un poco más largo en el avión se atrinchera en el baño y no sale y cuando entras alguno es como no tenéis a nadie que se atrinchera quédense qué más pasa dentro de tu equipo en el baño hostia no sé si en el avión pero el que está siempre ahí como vamos puntual en el baño es Kyle Kuric antes de los partidos pero algo o sea es un ritual para él ir al baño antes de los partidos eso y los guantes también eso no lo he entendido mucho la verdad lo de los guantes hostia se ha caído un pie se nos caen los títulos se te caen los títulos de las manos sí, sí se nos caen bueno pues nada tiene que ir después el lutillero y el delegado ahí con el spray porque esto huele muy mal tío la verdad que eso hay que dejárselo bueno que conste que luego vas a elegir una pregunta vas a echar ahí que luego no que llevamos 40 minutos y vamos para 20 después del programa que esto ya termina es una despedida para que elijas una pregunta la que más te ha gustado y ese ese hombre ese agraciado o mujer agraciada pues se llevarán un premio pero mándame pero mándamela por whatsapp ¿no? o algo vale, vale luego le mandamos porque esto este todos contra va a tener premio me ha gustado mucho la de los tres me ha gustado mucho la de TAP la de Amaya y la de esos tienen ya balones claro no voy a hacer para comprárselos no, yo no claro, no y la de Dallas Mavericks me ha gustado también balón para mí es un balón para mí me quedo el balón me quedo el balón me quedo el balón pues nada más Pierro Oriola que enhorabuena por haber sido el primero que has pasado por todos contra y nada que luego se requerirá tu ayuda ¿vale? para pues que nos des munición de cara a futuros invitados bueno, evidentemente que voy a voy a lanzar alguna pregunta para para los próximos invitados esto no te preocupes ¿te gustaría que pasase por aquí? pues mira me gustaría muchísimo Jaime Fernández ahí va pues vamos a ver pues es que estábamos pensando la semana que viene intentamos traerlo vamos a por Jaime Fernández a ver qué haces le preguntamos por el baño también con Curich coincidió ¿no? sí Jaime a ver si hacía lo mismo si el ritual se mantiene no, preguntarle por ejemplo pues por la demencia ¿no? y por el estudiante por ejemplo ¿no? tiene ahí hemos sido buenos no te hemos preguntado ni por el médico del Real Madrid somos el patrocinador somos el patrocinador tienes razón tienes razón no podemos hacer este tipo de cosas porque no, la demencia desde aquí un abrazo que son una ficción de la hostia la verdad muy bien pues nada Oriola gracias por estar en Todos Contra un placer muchísimas gracias un abrazo vaya todo muy bien muy bonito y que se cumplan y que se cumplan los tres sueños tus deseos y que no me pongan ninguna multa tampoco ladran Sancho luego cabalgamos así que que se sigan metiendo contigo hasta luego muchísimas gracias muchísimas gracias ¿qué te paras? y ahora creo que primero que hayamos que despedir a Jero te ha gustado ha estado bien ¿no? si si quieres nos acabamos hablando más tú y yo pero vamos a ir a por Jaime Fernández si si hay que ir a por Jaime Jaime que yo sé que consume mucho baloncesto y mucho programa creo que nos está viendo o nos va a ver así que Jaime vamos a por ti adiós a Jero todos contra Jaime a Jero